¿Ven una foto con nosotros aquí? ¿Vamos a tirar una foto con nosotros? Sí, aquí desde este lado. ¿A tu cámara? ¿A tu cámara media? Fernandito, Fernandito. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Foto! ¡Oh, Fernandito! ¡Fotito! ¡Muy bien! ¡Uno, dos, tres! Ahora yo aquí. ¡Hola, Nuno! ¡Hola, Fernandito! ¡Oye, mamá! ¡To Charles! ¡Una, dos, tres! ¡Hola, Fernandito! ¡Ahora se encuentra camisa! ¡Oh, ya está! ¡No, ya está! ¡No, ya está!